¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video del canal donde hoy vamos a estar estrenando una nueva sección. Quedé tan manija con la serie de Sobreviviendo Escobar que decidí buscar quién es quién en la vida real de cada personaje. Así que si les gusta la idea acompañenme a hacer este repaso. Antes que nada quería agradecerles a todos ustedes porque ya llegamos a los 50 mil suscriptores en el canal y la verdad que es algo grande y la verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes. Vamos siempre por más y les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes por hacer cada vez más grande este canal. Bueno sin más preámbulos vamos a arrancar. La serie en sí relata la historia de John Jairo Velázquez Vázquez mejor conocido con el alias de Popeye en la cárcel. Desde la captura en la muerte de Pablo Escobar hasta los últimos años en la prisión mostrando los más importantes y relevantes acontecimientos que tuvo él durante el encierro en esta misma. También narra la historia de Colombia a nivel político y social de aquella época durante la temporada del narcoterrorismo. Vamos a empezar con el protagonista quien es Juan Pablo Urrego interpretando a John Jairo Velázquez Vázquez también conocido con el alias de Popeye. Fue un terrateniente y mano derecha de Pablo Escobar que formó parte de la estructura criminal del cartel de Medellín hasta su entrega en 1992 a la justicia de su país. Pasamos a Nicole Santa María como Alexandra Restrepo quien sería Ángela María Morales ex esposa de Popeye en la vida real. Natalia Claus como Ana María Solosábal, la periodista. Fue un personaje ficticio creada únicamente para la serie, ésta trataba de hacer todo lo posible para que Popeye sea extraditado y pague su condena. Elkin Díaz como Abel Maecha, comandante paramilitar. Personaje basado en Ángel Gaitán Maecha, un excombatiente de grupos armados quien murió en una prisión de máxima seguridad en el año 2011 por un miembro del grupo guerrillero de las Farc. Este se acercó a Gaitán y le dio varios disparos de revólver causándole la muerte en forma instantánea. Gaitán Maecha salió a la luz pública en 1989 cuando apareció ante las cámaras de televisión gritando que no lo mataran en medio de una operación del ejército en el edificio de apartamentos alto en el portal en Bogotá. Acusó de varios intentos de asesinato a quien en ese momento era uno de los jefes del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Toto Vega como Iván Darío Urrego, basado en Iván Urdinola, quien fue uno de los fundadores del cartel del Norte del Valle. En 2002, Urdinola que estaba en prisión no se presentó al conteo habitual de reclusos. Los guardias lo encontraron tirado en su celda con espuma blanca en su boca y convulsionando. Murió en el centro asistencial a donde fue trasladado por un infarto producto de una supuesta intoxicación que sigue siendo un misterio. Ramsés Ramos como Tulio Galeano. Al parecer es un personaje ficticio basado en un comandante del Frente 57 de las Farc, el cual fue abatido en 2003 en un operativo que se llevó a cabo por parte del Ejército y la Policía Nacional de Colombia. Nelson Camallo como Clemente Díaz, director de la cárcel capital. También es un personaje ficticio al igual que Amparo Grisales como Mónica Machado, abogada de John Jairo. Mijael Mulcai como Christopher Ramos, detective de la DEA, también ficticio. Juan Pablo Obregón como Manuel Serrano, otro abogado de John Jairo que también es un personaje ficticio. Pacho Rueda como Pedro Rentería, el potro. Está probablemente basado en Carlos Alberto Beto Rentería, quien había llegado a lo más alto de la organización del narcotráfico más poderosa de su época en Colombia, heredera del cartel de Medellín. Había sido capturado en 2010 y cumplido una condena de 7 años en Estados Unidos antes de regresar a su país. No se supo más nada de él hasta en el 2020 cuando sicarios de una agrupación desconocida se acercaron a su hogar y le dispararon, asesinándolo en el lugar. Angélica Blandón como Lorenza Penagos, esposa de Iván Urrego. En la vida real fue Lorena Henao Montoya, quien fue una delincuente colombiana, única mujer en formar parte del clan de los hermanos Henao, que tuvieron participación destacada en el cartel del Norte del Valle. Estuvo casada con el prominente narcotraficante Iván Urdinola. Cuando éste estaba preso y a punto de recuperar su libertad, falleció de un infarto en la cárcel. En ese momento se comentó que Lorena Henao Montoya lo había mandado a envenenar a través de una comida que le había preparado el cocinero de la cárcel. Mario Bolaños como Carlos Castañeda, jefe paramilitar, quien en realidad fue Carlos Castaño Gil, alias El Comandante, un jefe paramilitar colombiano máximo líder de la AUC, Autodefensa Unida de Colombia. Carlos Castaño fue ajusticiado en abril del 2004 en una finca cercana a Santa Fe de Antioquia, por un guardaespaldas de su hermano Vicente, quien al parecer había recibido órdenes de él. Hermes Camelo como Genaro Romero Orjuela, quien sería Gilberto Rodríguez Orejuela, quien fue uno de los líderes más influyentes del cartel de Cali. En julio del 95, Gilberto Rodríguez había sido capturado, e inmediatamente fue trasladado a Bogotá para que rindiera su primera declaración ante la fiscalía. En 2002 recobró su libertad por orden de un juez, pero cuatro meses después fue recapturado en el barrio Versalles de la ciudad de Cali, y en 2004 fue extraditado a Estados Unidos, donde cumplirá su condena hasta el 2034. Héctor García como Manuel Romero Orjuela, quien sería Miguel Rodríguez Orejuela. Capturado el 6 de agosto de 1995, cumplía una condena de siete años de prisión por narcotráfico desde agosto del 2004, hasta que a inicios de 2005, el gobierno colombiano autorizó su extraditación junto con la de su hermano Gilberto a Estados Unidos. Juan Pablo Franco como Pablo Escobar. ¿Qué más se puede decir? Fue un narcotraficante, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del cártel de Medellín. Jorri León como Don Berna, comandante paramilitar, en la vida real llamado Diego Fernando Murillo Bejarano, mejor conocido bajo los alias de Don Berna o Adolfo Paz. Narcotraficante y paramilitar colombiano, desarrolló su actividad criminal principalmente en la ciudad de Medellín. Fue extraditado por el gobierno colombiano en 2008 a Estados Unidos. Su condena terminará en el 2040. Y para terminar, Mauro Maguad como el señor de los aires. Basado en Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el señor de los cielos, por la flota de aeronaves con la que contaba. Aparentemente, falleció en un hospital en la ciudad de México, tras someterse a una extensa cirugía plástica buscado por las autoridades de México, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Bueno eso ha sido todo por ahora, si les gustó el video y les gustaría que haya más contenido así en el canal, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Bueno ya saben, denle like al video, compartanlo, comentenlo, si no están suscriptos por favor suscríbanse, nada más por decir, les mando un abrazo grande, muchísimas gracias por los 50.000 suscriptores en YouTube y nos vemos en la próxima. Pa! ¡Suscríbete al canal!